El final es fácil, el juego en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rompan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. ¡Esperen los partidos y niñas en activas! Este es uno de los estadios más fáciles de reconocer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abre! ¡Eleva el balón con gran clase! El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. ¡Suscríbete al canal! 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 Es una pena que le haya desposición Consigue imponer su físico y acaba ganándolo Y vuelve hacia el lugar Nami ¡Olla va al centro! ¡Ni se duda sabía! ¡Ni se duda sabía! ¡Es prometedor! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barcelona! ¡Nada! Soma, rapidez y velocidad de movimientos Este es el resultado He salido perfecto, gracias a una carrera ¡Gol del336-1! Pero eso es digno de mirar, eh. ¡Lleva la ocasión! ¡San recompensidad! Han de nuestra creatividad por todos lados, eh. Han intercambiado sus toques como tensión para fabricar eso. ¡El marcador vuelve a estar igualado! ¡Merecidísima remontada, eh! ¡Merecidísima! Parece que el rival es tu peor laurel es tras el marcador. Supongo que es el... ¡Merecidísima remontada, eh! ¡Merecidísima remontada, eh! ¡Merecidísima remontada, eh! ¡Merecidísima remontada, eh! ...y en los medios. Gran trabajo por su parte. ¡Kishuki, yo, acerigoy! ¡Levatoski! ¡Que nos haré! ¡Pero de portanto quiso está hecho! ¡El aconeón en la banda! ¡Merecidísima remontada, eh! ¡Merecidísima remontada, eh! en el área de Prada, y por eso ha podido marcar una ocasión para desniberar el partido en el área de Prada, y por eso ha podido marcar ya no habrá dudas de la capacidad de reacción de este equipo